Música Extienden el horario de comercios Este sábado con demora en el Día del Donante Docentes se movilizan en Jesús María Colectiveros encabezaron una protesta Bienvenidos a nuestra síntesis informativa con lo más destacado de las últimas horas Lo más importante tiene que ver con la flexibilización en varios ámbitos El primero, el comercial, permiten la apertura más extensamente de los comercios de cercanía Principalmente lo que es el negocio de proximidad, por decirlo de alguna manera El negocio de barrio, el almacén clásico Teníamos el planteo de poder extender una hora más el horario de cierre Ya que mucha gente con el cierre general de los comercios a las 7 y media Llegaba a su casa a esa hora Se encontraba con todos los negocios, los almacenes, las verdulerías, las camiserías cerradas Entonces se planteó la necesidad de extender una hora más Nos parecía algo lógico Con mucho sentido común Así que charlando y teniendo conversaciones con el COE Principalmente se tomó la decisión de extender una hora más Por otra parte, se permitieron las caminatas recreativas y algunos deportes individuales Los detalles también los dio el secretario de gobierno Se han aprobado una serie de actividades para poder realizarlas De lunes a domingo Digamos que va en paralelo a lo que ya teníamos La famosa salida de recreación de sábado y domingo Importante el horario Yo a veces uno le pide Entiendo que es difícil tener paciencia en estos momentos En que todo es urgente Pero al estar en zona blanca Muchas veces los horarios que decide nuestro COE regional No es el mismo que envía el COE central en sus protocolos Entonces nosotros acordamos un horario de 12 a 18 horas Nos parecía un poco complejo el horario de 7 a 13 Como lo planteó el COE central Principalmente para realizar algunas actividades Entonces se decidió ayer En el horario de 12 a 18 De lunes a domingo Las actividades que el hotel numere recién En el caso de ciclismo Padel, tenis Poder salir a caminar Una especie de running Que no sea correr en particular Pero una especie como de trote Este sábado se conmemora el día del donante de órganos En Jesús María existe Fundair Existe un montón de gente que trabaja hace años En esta problemática Bueno, hablábamos con la licenciada Ana María Marina Es muy importante porque hoy nada más que Que el 29 de mayo se cumple 51 años del Córdoba Es una gesta histórica de los trabajadores Y hoy nos encuentran nuevamente en las calles En una caravana Que es justamente por el recorte jubilatorio Que estamos teniendo Por esta reforma de la ley 10.694 Que como lo hemos dicho Y lo vamos a seguir diciendo A pesar de que los spots publicitarios Del gobernador de la provincia de Córdoba Establecen que no afecta a los docentes Nosotros decimos que sí afecta Porque nos afecta en el cálculo Nos afecta en el diferimiento a los jubilados Y por sobre todas las cosas Afecta porque él está recibiendo los fondos de la ANSES No está teniendo en cuenta La plena vigencia del régimen especial Que tenemos los docentes Y por lo tanto está utilizando ese dinero Para jubilaciones de privilegio y otro gasto Y no para los docentes Y todos los trabajadores del sector Los choferes de transporte interurbano de pasajeros Se manifestaron en Jesús María Están muy preocupados por la situación Casi 50 días de paro Y ellos sin cobrar su salario completo Estamos reclamando como primera medida Que se nos pague lo que nos deben Al 100% Porque nosotros no somos culpables De lo que está pasando ahora Como tampoco lo son ustedes Como tampoco lo es el trabajador Pero siempre pagamos nosotros Nosotros en marzo trabajamos hasta el día 19 Inclusive los compañeros de acá de Jesús María Trabajaron hasta el 13 de abril Todos sin parar Y en marzo no se nos pagó Marzo se nos pagó en parte Sin tener en cuenta De que esos días las empresas recaudaron Recibieron sus subsidios Y todos hasta el día 19 Que el 20 creo que empezó todo Nosotros del interior Algunos cortamos esa semana Y no trabajamos más Otros sí Como los compañeros de Jesús María Hasta el día 13 de abril Que empezó el paro De marzo nos pagaron una parte De abril otra pequeña parte Pequeñísima parte Y hasta el día de hoy No tenemos respuesta El gobernador Juan Esquietti Habló en una situación Un contexto de flexibilización Generalizado en toda la provincia de Córdoba ¿Qué dijo? Fíjese Córdoba viene actuando muy bien En esta lucha contra la pandemia Debo decirles que Tenemos en el interior Zonas que son Las denominadas blancas Que nunca tuvimos un caso Otras que se han transformado en blancas Porque hace ya muchos días Que no tuvimos un caso En la ciudad de Córdoba Tuvimos dificultades Que se originaron Por el primer brote En un geriátrico de Saldán Que pasó al hospital italiano Que hubo donde hubo severas dificultades Que lo pasó al mercado norte Y originó que tuviéramos que En la ciudad de Córdoba Va a controlar 20 barrios Al mismo tiempo Además de una gran parte del centro Debo decirles que Con la ayuda de Dios Y gracias al trabajo De nuestros equipos Que integran el COA Nuestro equipo de salud Nuestro equipo De defensa civil De la policía La colaboración del ejército Y de los voluntarios Hasta hoy Sin cantar victoria Hoy a esta hora Lo hablaba con el ministro Cardoso El brote Está controlado Hemos llegado al final De nuestra síntesis informativa Como siempre Le digo Cuídese Use alcohol en gel La mezcla 70-30 Las normas de higiene De bioseguridad Por favor Respételas Porque cuidarse Es cuidar a todos Nosotros Como siempre Nos encontramos Nos vemos en la próxima Que pase Un buen fin de semana